El espacio sideral y guiados por la rosa de los vientos, portamos los más nobles pensamientos. Los saluda Arcanaza en forma cordial. Convivir es el más sagrado ritual. El diálogo y paz son sanos alientos, fortalecen humanos sentimientos y nos llevan a una conducta vertical. Arcanaza a todos amable abraza y apoya la humana acción que construya el bienestar y equidad de la raza. Haz de la voz luz donde el amor fluya, que la tolerancia haya en toda casa. Sueña, reflexiona, la noche es tuya. No tienen ni idea cómo batallamos para aprendernos exactamente. La letra, exclusiva para este programa que es miércoles 18 de mayo del 2016. Este es el artículo número 92, acercándonos peligrosamente a la emisión número 100 que celebraremos sin hacer nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy el tema está increíble, remedios caseros. ¿Cuántos hay? Tenemos remedios caseros desde la época en que la gente que salía de las cavernas a cazar, ya regresaban todos rasguñados de los tigres, sables, así es de que va a estar muy muy interesante. No se vayan. Vamos a saludar con muchísimo cariño, en orden alfabético, a la señora Celide. Buenas noches. Ay, qué padre, empezaron por el último, eso me encantó. Muy buenas noches, sean ustedes todos bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, aunque sea a través de un programa de muchísimo aprendizaje, porque esto de las recetas caseras siempre traen algo muy bueno, sea para lo que sea. Así es que quédense con nosotros, diviértanse y los esperamos en cada minuto de este programa que nosotros estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Celide. ¿Cómo entonces te llamas, Celide? Yo quiero que así te decían. No, así me llamo, señor. Hace usted muy bien, es un hombre muy poco común y así es de que siempre se va a acordar uno de usted. No se vaya. Eso está perfecto. Está en Zacatecas, Zacatecas, patita, patita. ¿Ya recuperaste la respiración, patita? Sí, muy buenas noches, es un gusto acompañarlos. Sí, este, es divertido. Claro que no. Pero bueno, explícale a la gente que llegaste raspando porque venías hecha la mocha. Hecha la mocha, sí. Para llegar a tiempo, para estar con ustedes estas tres horitas, irme a Nuevo Laredo más que nada. Dicen que los seres humanos somos pura energía, somos átomos y si nos quitan los átomos nos quedamos sin nada. Yo creo que en estas tres horas una parte de mis átomos se van a Nuevo Laredo y otros se quedan aquí en Zacatecas. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, creo que esa es la propiedad de la divisibilidad, no, alguna forma de estar en dos partes. De la transmutación de la materia, señor. Pero eso es transportarse, ¿cuál es la de estar en dos partes al mismo tiempo? Eso es imposible. Santo Tomás, claro que sí es posible. Qué bárbara, ya batallando con usted tan temprano, hombre, de veras. Y luego me deja como chinche así toda enroscada y ya se va a dormir bien padre. Pero bueno, vamos a ver. Déjeme saludar con todos los honores que se merece una persona del grado del señor gobernador del hermoso puerto de Las Minas, Texas, señor Georgie Mesa. ¿Cómo están, Arturo? Muy buenas noches, Maggie. Buenas noches, Patita. Buenas noches. Se lidé que bárbara con esa física no se puede, no se puede esperar más, pero cayó muy bien eso como chiste. Pues bienvenidos, gente bonita que acostumbra acompañarnos desde muy temprano, desde esta hora. Ojalá nos acompañen el resto del programa. Y efectivamente vamos a divertirnos hoy un poco o un mucho, dependiendo de lo que vayamos tratando. Pero sí, el tema da como para entretenernos y aprender mucho. Bienvenidos, muy buenas noches. Gracias, señor Georgie. Efectivamente, hoy es un miércoles especial para las historias. Está con nosotros el señor Raimundo Ríos Mayo. Don Raimundo, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Y nuevamente, gracias por permitirnos participar en tu programa. Como siempre, la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, pues, trae un breve comentario histórico, cultural, que esperamos sea del agrado del público. A mí me encantó. Claro que sí, gracias, bienvenido, como siempre, don Raimundo. Y está con nosotros, sí, no es una cuestión de nuestra imaginación, está aquí. Aquí, aquí con nosotros, Steffi, Steffi Garza, ¿es Steffi Garza? Hola, hola. Sí, Steffi, ¿te cambiaste el nombre? No, siempre he sido Steffi Garza, sí. Cada vez en cuando es Méndez, pero… Ándale, si te decíamos de otra forma. ¿Teffi Garza Méndez o si no, Steffi Garza o Steffi Méndez? Una cosa sí, tenemos que agradecerte. Sí, yo estoy, ¿cómo se dice? Hook on. Ah, ok. Hookeado en el Farmer's Market porque estoy esperando que llegue para ir por mis nopales deshidratados, que son la mera onda de ver, me encantan. Y luego, pues, vamos a las novedades de que a ver quién va a hacer de comer y por lo regular salimos muy, muy contentos. Ay, pues, a mí me da muchísimo gusto, pues, ya ves que el mercado siempre va creciendo. Sin jugar, sí, Steffi, un agradecimiento de parte de todos nosotros porque nos ha tocado verlo crecer gracias a ti y te lo agradecemos mucho. Ahora invítanos. Muchísimas gracias y cada… bueno, ustedes ya saben muy bien que el mercado está… Nosotros también les damos muchas gracias a Arcanasa y especialmente a Maggie y a ti, Arturo, por todo el apoyo que nos han dado y por ser buenísimos amigos y buenísima onda y muy chistosos. Gracias. Y me da mucho gusto que siempre van allí al mercado, pues, a pasarse, a pasarla muy bien. Sí, se la pasaron muy bien. Sí, 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 aunque llueve o aunque salga el sol, como quiera, hay muchos árboles que ayuda, ¿verdad? La clima. Sí. Y que sea muy agradable y como quiera, pues, son cuatro horas, ¿verdad? Nueve a uno. So, como quiera, les invitamos a todos que vayan al mercado este fin de semana, el sábado, el 21 de mayo. 21 de mayo, ¿verdad? Un recuerdo que hay estacionamiento gratis, este, cortesía del metro que sale a cruzar la calle de la plaza Jarvis, que toma lugar allí el 1301 Farragut Street en el centro de Laredo. Y la tema de este mes es celebrando mayo. Aunque ha pasado el 5 de mayo, nosotros como quiera seguimos festejando. Estamos en mayo todavía. Y todavía seguimos en mayo y, este, the party does not stop. So, con mucho gusto quiero platicarles un poquito sobre, este, alguien nuevo que nos va, bueno, que va a estar allí el sábado y espero que se queden, ¿verdad? Puedes creer que aquí en Laredo alguien hace carne seca, pero están certificados por el estado. Tienen un lugar aquí donde se prepara la carne y se llama Doña Blanca. Está encerrada, no. Doña Blanca está encerrada en pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Mira, ¿así se llama Doña Blanca? Bueno, puede ser, yo no reconozco la canción. Bueno, es que tú toda tu vida estuviste de este lado, ¿verdad? Bueno, sí, pero me ha pasado. ¿En qué presidio te creciste, que no tuviste niñez? Ay, ¿qué te pasa? Si te pasa, me dejaban cruzar. ¿En qué cárceles tuviste? Me veo como quiera cruzada. Y a mí me encanta México, México es súper lindo. ¿En qué cantinas andabas cuando tenías que andar brincando la cuerda, Estefani? Ay, pues la mera verdad no sé. Mi mamá me anda escuchando, así que yo no sé de qué platicas. Qué bueno que están certificados porque tenemos la idea de que la carne seca por lo regular es o de burro o de coyote o de caballo. No, no, es cierto. No. Sí. Pero ¿cómo? Inclusive tiene un nombre, Chito o Chitón, Chito. La carne seca de burro que se da de botana en las cantinas. ¿Tú platicas de machitos? No, no. No, no, no. No, Chito de burro. Chito de burro, así se llama. Chito de burro. Es carne seca, pero de burro. Y estos, si están certificados, tienen que ser de res. Bueno, pues claro que sí. Ojalá. Y está riquísimo la carne seca. Solamente dos ingredientes. La carne. Y la sal. Y sal de mar. Sí. Y está buenísimo empacado. Son cuatro onzas o si no, siete onzas. No, cuatro onzas y cada bolsita te cuesta siete y cambio, siete cuarenta y nueve yo creo. Más o menos. Bueno, lo que pasa es que la carne seca, un burro cabe en una bolsita de celopal. Pues es como la penca de nopal. Sí, también. Porque es una penca bien grande. Y cabe en siete onzas. Pero sin relinchar. Sin relinchos. ¿Y ya viene deshebrada o? Ya viene deshebrada, ya viene como desmenuzado, chiquito, riquísimo. Yo, me entregaron un paquetito y llegando a la casa, o sea, lo preparé como estilo machacado mexicano, ¿verdad? Con huevito y salsa. Chile, tomate, cebolla. Huevito. Sí, o sea, una buen pizca, ¿verdad? De la carnita. Y lo hice y riquísimo. Muy sabroso. Y muy sabroso. ¿No está muy salado? No, para nada. ¿Cómo? Para nada. Y lo puedes comer así como le está. ¿Cuándo nos va a hacer esa comida? Porque a mí me encanta comer este beef jerky, ¿verdad? ¿Cómo no? No, no, no. Sí, sí, sí. De botana es delicioso. Hola, hola, niños. Este, eso, está súper delicioso y, pues, la verdad, estoy bien orgullosa que van a participar en el mercado. Y ahorita lo único que están haciendo es eso, la carne seca. Bueno, es que es mucho problema. Sí, muy bien. Y este Doña Blanca va a estar allí ese día dando muestras, invitando a la gente. Ah, yo me quiero tomar una foto con él. Con ella. Para decir, ¿ya? Ya me tomé una foto con Doña Blanca. Me falta el coyote. No, no es coyote. Me falta el lobo de Caperucita. ¿Y quién otro de así de...? ¿Qué lobo? ¿De qué platicas tú? Pues, es que, mira, Doña Blanca es de un cuento. Doña Blanca está encerrada en pilares. Luego, el... Así es. Arturo, pero no dice que está encerrada, dice que está cubierta. Cubierta. No, ¿cómo va a estar cubierta en pilares, hombre? Bueno, pues, me lo corrigen, por favor. Eso suena como a un cerezo o algo así. Sí, pero ni hablar. Bueno, Stefi, me da mucho gusto verte. Ay, qué gente. Qué buena invitación. No, no, no. Y tenemos casa llena. No siempre es lo mismo. Hay música, tenemos el DJ. Ah, muy bien. DJ Pop Rocks, que va a tocar este de... No, pero, a ver, discúlpame, Stefi, que te interrumpo. Está Georgie con nosotros. Ok. Y nos encantó... Hola, Georgie. La persona que estuvo cantando el sábado pasado. Ah, es un amigo mío. Ajá. Este se llama Armando Saldaña. Y él viene de Austin. Se acaba de mover con su esposa y acaba de tener este niño. ¿Se acaban de mover aquí a Laredo? Sí, son de Laredo los dos. Los dos, este... Ok, pero regresan aquí a Laredo. Sí, sí, sí. Ya regresaron a vivir a Laredo, sí. Para volverlo a escuchar. Y porque acaban de tener un bebé. Total, este... A Georgie le encantó. Él es diseñador privada ahí en su casa. Ajá. Y se avienta. No, el chavo canta... Es súper buenísima onda. Bruto. Pero este, yo creo... Ya me iba a avisar viernes más tardado si puede ir a tocar tan siquiera media hora. Insístele. Porque estaba... Tenía mucho trabajo. No nos importa. Pero él dice que cada mes, o sea, si no hay problema... Qué bueno, ojalá. Si no hay algún otro evento, él va. All right. Nosotros le podemos servir ahí de... Buenísimo. Le vamos a tener un ballet folclórico. Ajá. Solamente los adultos que van a tocar, porque como quiera, la tema es Celebrando Mayo. Sí. So, es este, el grupo que viene de Gabriela García Mendoza. ¿De dónde? ¿De dónde? Ya han ido, ¿verdad? A ver, este, cuando... Sí, baila folclórico. Ay, no, no. Y se avientan los estudiantes. ¿Mendé? ¿De aquí de la Uteja? Sí, son de aquí de la Uteja. Muy bien. Sí, es un estudio de Gabriela y este... Y entonces ella tiene estudiantes de todas edades. Ajá. Y este mes, este, solamente los adultos van a... A participar. Van a participar. Ok. Y este, yo creo que van a... Van a bailar como tres o cuatro canciones. Muy bonito. Y eso comienza a las once y media. So, les urjo que lleguen con tiempo porque es un show. Ojalá vaya... ¡Wow! ¡Qué bueno! Y también, ojalá vaya a la repostería. Ya tengo yo rato de no comer galletas. Yo sé, yo sé. Galletas de mantequilla con azúcar y canela. No, yo sé. Es la única que la ha podido hacer, ¿eh? Más al rato te platico porque no ha ido. Ok. Porque solamente es por algo de salud, ¿verdad? Pero ojalá vaya. Pero, este, ella como quiera... La mandamos saludar con mucho que hay gente que conocemos ahí en el Farm and Market. Sí, muchísimas gracias. No, y también extrañamos mucho. Pero, como quiera, va a haber muchísimo para ir. Hay que aprovechar. El día se espera que va a estar bien bonito. A mí se me hace que este sábado vamos a llevar los limones de Don Raimundo. Sí, sí, sí. Con mucho gusto ya. ¿Todos Don Raimundo? ¿Qué pasó? Ya me dio su... Ya me dio su dirección a su casa. Ya espero que mañana vaya a llenar tres tinas de limoncitos de árbol. Y están jugosos. Perfecto. Eso, ahí espero. Muchas gracias y nos vemos muy pronto el sábado, si Dios quiere. De veras, aquí necesitas no dejar de venir, porque dejas de venir y te dejamos de querer, de veras. No puede ser. Sí, necesitas venir. Luego, tú te va a tomar mucho trabajo volver a empezar. No, ya los extrañaba mucho. Y perdóname, por favor, todos que escuchan a Arcanasa. La mera verdad, los quiero mucho y espero que nos vemos muy pronto y regresar. Y bueno, yo regreso el mes que viene. Ahí te vemos el sábado. Ok. Gracias, Tefi. Buenas noches y gracias por invitarme. Saludos a todos. Ya extrañábamos esa voz. Ahí está. Mira, ya ves. ¿Quién es? Bye, Tefi. Bye, bye. Gracias. Bueno, terminamos de saludar, Maggie. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la noche es tuya, 6.0. Eso, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, estamos de regreso. Hoy es noche de historia. Es una noche muy completa. Les va a encantar. Señoras, el ID, le pido permiso. ¿Nos aguanta? ¿Empezamos el segmento ahorita de Regresando? Claro que sí, señor. Yo estoy aquí para ustedes y para servirle al público. Muy amable. Es usted muy amable. Hoy tenemos una plática muy, muy interesante. A mí me va a pasar a encantar. Está aquí don Raimundo Ríos Mayo, que es el mes de don Raimundo también, Raimundo Ríos Mayo. Vamos a platicar de la historia. Sí tenemos, Maggie, ¿verdad? La historia. Sí, tenemos la historia. Vamos a platicar de la escuela católica más antigua en Laredo, Texas. Y creo que en el sur de Texas. Vamos a ver qué más dice don Raimundo. Y están aquí con nosotros. Parte de… Ahora sí que puedo decir de mis muchachos de ahí de la escuela que estuvieron conmigo en la clase de computación, de robótica. Creo que vimos hasta sentido común. ¿Qué más vimos, Oscar? ¿Qué más vimos en el salón? Aparte… Ah, en la computadora viste problemas de matemáticas. Sí. ¿Qué más viste? ¿Qué más hacías ahí? Ah, aprendieron a usar el PowerPoint. Ah, sí. Hicieron presentaciones. No, no, no. Son toda una chulada. Sí. Pero ahora vamos a hablar de la historia de la escuela. Y está con nosotros la principal, así se dice en inglés, la principal. Sí, directora. Mis Martínez, directora, es directora. Mis Martínez, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Es usted muy amable. No, no, al contrario. Muchas gracias por invitarnos aquí a mí y a los estudiantes que estamos aquí. Y también traemos a Sister Karen, que nos va a hablar un poquito. Ella va a ser un poquito bilingüe, ¿verdad? Sí, se puede, claro que sí. Vamos a tener que pedir eso, porque ella va a decir su parte en inglés. ¿En inglés? ¡Oh, my goodness! Se preparó muy bien. Oscar, hazme un favor. Invita a Sister, dale tu lugar para que nos platique y ahorita te vemos a ti, Oscar. Está Oscar aquí, Selly, tu preferido. Ni modo. Es lo que estaba yo escuchando. Yo quiero trabajar con ese nene. Lo vamos a tener aquí varias veces. Sister. Sí, por favor. El viernes, mándenmelo. Gracias. Sí, aquí va, aquí va, ya vamos a pedir permiso y lo vamos a ver aquí. Antes de empezar a platicar con mis Martínez y Sister, Karen. Sí, Karen. Karen, ok. Queremos saludar a mis Torres también, tenemos que quedar muy bien con ella, porque es la que paga. Sí, sí. Es la que paga. Es la del dinero. Es la de los dineros. Flores, Rápido, flores. Flores, luego, luego. Pues muy bien, me da mucho gusto tenerlos aquí. Está don Raimundo también con nosotros, ya recibió parte de la historia de la escuela. Y don Raimundo, si me quiere ayudar, ¿cómo empezamos? ¿Qué decimos? Usted me dice. ¿Hablamos de la historia? ¿O mis Martínez, quiere usted, tiene alguna introducción? Presentamos a Sister Karen. Bueno, yo nada más quiero informar al público que nos está escuchando ahorita que ni yo sabía parte de la historia o la historia de esta escuela, que fue la primera escuela católica aquí en esta comunidad, ¿verdad? Yo estaba también confusa y siempre le daba ese honor a otras de las escuelas, pero al momento que llegué ahí, me di cuenta que esta fue la primera escuela católica aquí en esta comunidad. Mucha historia. Estuvo, empezó un poquito antes de los 1900, pero se inauguró, se fundió en 1904. Qué raro. Se acaba de cumplir años. Sin saber, permítanme tantito, vamos a ir al primer corte y regresamos ya para que nos expliquen parte de la historia de Our Lady of Guadalupe School. Regresamos, no se vayan. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3 Es una buena costumbre en radio. Es de él, una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E. F-M-E. F-M. F-M. 91.3. Estéreo 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Damaulita. Nuevo Laredo, Damaulita. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Damaulita. Estéreo 91.3. Soy costeña. Soy mascobo. Soy jarocha. Mis antepasados también ayudaron a la formación de México. Soy una cultura, una tradición y un presente. Nuestro tono de piel es distinto, pero nuestros derechos son iguales. Somos parte del mestizaje de México, junto a personas europeas e indígenas. Somos afrodescendientes y vivimos en más de 15 estados de la República Mexicana. Soy afro, me reconozco y cuento. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. www.go.mx-soyafro. Te habla Francisco Cabeza de Vaca. La alternancia responsable está en nuestras manos, en las tuyas, en las mías. Esta campaña es la antesala de un cambio político histórico en el Estado. Una alternancia que cambia abusos por responsabilidades, que cambia corrupción por honestidad, que cambia un proyecto individual por un proyecto que encabezamos todos. Un gobierno inmóvil, frente a los problemas, tiene sus vías contados. Somos cambio. De que se van, se van. Cabeza de Vaca. Candidato a gobernador de Tamaulipas. Pan. Soy Baltasar Hinojosa. Y con tu voto, tu próximo gobernador. Falta, todos queremos la paz. Hay algunos que no la quieren. Los violentos. Los malos. Los que quieren la guerra.